que si está interesado levanten la mano no interesado en aprender sobre arruinos entonces vamos a pedir que nuestras aves ayúdame con esto aquí por favor los días primero vamos a esperar que se organice el grupo mismo mismo que cuando se organice el grupo entonces se ponen de acuerdo como los días ignoran porque tienen que estar en grupo primero no, no, los detalles con los seleccionados porque ahora, ahora que donde se va, que los profesores entonces levanten la mano de interesado en el curso y el grupo ayúdame no, pero el que la cual tenemos el lado de abajo es el adyacente, el lado opuesto y tenemos como la hipoternosa en el camino tal vez se aplique el ingeniería y aquí está cuenta con una programación que le permite desarrollarse también está basado en la arquitectura ya que tuvimos que ensamblarlo con diferentes tipos de manuales ya que se encuentran en la página del ego del uso que es muy buena a todos mi nombre es Smiley y yo voy a empezar hablando sobre lo que es mi guitarra considerada un lobo esto tiene lo que es un sensorio infrarrobo que se encarga de identificar este aparatito que está aquí para que el sonido se pueda poner un poquito más grueso cruz y así está también el motor mediado el motor mediado se encarga de alterar el sonido que se ayude esto también es el sensor de tanto que se encarga de que el sonido salga un flote también es capaz de tocar diferentes tipos de música o ritmo puede ser rock and roll puede ser himno nacional entre otros mis compañeros estarán gozando cómo es que funciona ok muchas gracias eso fue mi guitarra gracias Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.